¡Wow! Nuestro fandom es genial, ¿no? Quizás, pero no estoy muy seguro acerca del fanart. ¿Qué? ¡Déjame ver! Cinco minutos después, en las profundidades de Tumblr... Todo fandom tiene este lado oscuro en él. Bendy, ¿estás bien? No voy a terminar como Five Nights at Freddy's Undertale. Ni mi juego, ni yo. ¡Terminaremos de esta manera! ¿Bendy?